El Día del Maestro en El Salvador es celebrado cada año el 22 de junio para reconocer el esfuerzo que hacen todos los educadores del país en su afán por formar estudiantes y enseñarles todo lo necesario para enfrentar la vida y el mundo empresarial. Bueno, en especial un día, un feliz día del maestro, pues a todas las maestras y maestros a nivel nacional, ya que es un día que, no es un día especial, pero así lo han nominado, pero Día del Maestro es siempre, todo el tiempo, porque nosotros estamos en las aulas día a día, junto con nuestros alumnos, sentimos que ya son parte de nuestra familia y ese es el trabajo de nosotros, un trabajo que ya lo sentimos, nos sentimos bien haciéndolo. Este día es considerado como Día de Azueto para los maestros y también alumnos, con el objetivo de celebrarlo. Ser maestro no es una tarea fácil, según lo manifestó el profesor Juan Gómez. Yo les envío, como si ande, y como maestro les envío un saludo muy especial, decirles, pues las nuevas generaciones necesitan de cada uno de nosotros y de hacer el esfuerzo, pues de trabajar con todo lo necesario en estos días, que es bien difícil, pues por las situaciones en que se vive, hay maestros que tienen muchos problemas en sus centros escolares, la llegada, pues la estadía en los centros escolares no es muy buena, tienen que salir temprano de sus lugares para poder abordar buses, por cualquier situación. En cada etapa de nuestro conocimiento hemos tenido la oportunidad de tener a grandes maestros que nos han impartido sus conocimientos para determinadas materias y lo han hecho con tanta pasión y dedicación que han dejado huellas imborrables que han sentado las bases del conocimiento. Briceida Morán, TBS Noticias.